Vamos de actividad en actividad. La actividad grande es a fin de año, el 18 de noviembre, que es el Festival de Sierra Anual. Y el 22 de septiembre hacemos un encuentro con otros clubes invitados, de Rosario y de Roldán, que vamos a hacer Las Nenas Ascensualistas, y hay una actividad para las más chiquititas, también divertida, y es para recaudar fondos para el Festival de Fin de Año. Bueno, ¿y esta actividad va a ser abierta al público al general el 22 de septiembre? Sí, 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 las nenas que son alumnas acá del club van a ser todas solistas, van a patinar, así que bueno, acá que son todos muy conocidos, y por ahí para las amiguitas, para los tíos, para los primos, para todos los que quieran venir a verlas, sí. Bueno, y eso también sirve como para que la gente que está viendo y que puede disfrutar de lo que es el patín artístico pueda venir y animarse a participar, es una muestra, digamos. Sí, nosotros, esta actividad se reintegró al club a mediados de este año, a principios de este año, y bueno, la idea es que se vayan sumando y que la conozcan también en la actividad, y bueno, y los esperamos, y ahí pueden ver una exhibición de lo que se hace y de lo que se trabaja. Jorge Lina, ¿qué edades son las chicas que están ahora en este momento participando de patín en el porvenir? Bueno, edades empiezan desde muy chiquititas, que arrancan con la seño NOE, y no tenemos límite de edad. Acá, la que quiere venir, bienvenida. Por ejemplo, ahora estamos con el grupo adultos, y tenemos variada, variada edad, variación de edades. Y además, ¿qué días son los días que podemos venir, aunque sea verlo? ¿Podemos venir a ver aquí al club los días de entrenamiento, de práctica? Sí, no hay ningún problema, cualquiera que quiera ver cómo es la actividad, cómo nos manejamos nosotros y todo, los lunes, martes y jueves, estamos a partir de las 5 de la tarde hasta las 20.30, ahorita la seño NOE, como quien está hablando, estamos dando clases, así que pueden venir tranquilamente con las peques también, y adultos que se quieran anotar y todo, no hay ningún problema, pueden venir a ver cómo es la clase, cómo nos manejamos nosotros. Hay una cuestión que preocupa a las mamás, que sus hijas quieren recién arrancar. Los patines, ¿cómo hacemos? ¿Compramos los patines? ¿No los compramos? ¿Cómo hacemos para invertir, porque no son nada baratos? Sí, acá siempre nosotros tratamos de manejarnos y tener en stock algo de patincitos para que puedan venir, probar, ver si la actividad les gusta y todo, y en base a eso, bueno, después ya se habla bien con la mamá y se le recomienda lo que sería mejor para cada alumna, ¿no es cierto? ¿Hay que ser socias del club para participar de esta actividad? Sí, bueno, al principio cuando llegan, hasta como decíamos con los patines, para que vean y prueben, les damos nosotros un tiempo para que se encuentre con la actividad y después de ahí sí pedimos que sean socios del club. Y aparte hay una cuota deportiva para esta actividad. Claro, lleva parte adicional la cuota de la actividad de patín. Bueno, invitamos a todos entonces a sumarse a esta nueva actividad que arrancó este año. Sí, que arrancó y que está creciendo, porque vamos sumando. Nenas y varones. Sí, 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 sí. Nenas y varones. No, 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 no.